Inca Kola y Marca Perú presentan Serenata de los Andes este 7 y 8 de octubre en el Pentagonito Rumbo al Lincoln Center de Nueva York John Pierre Mañé, Alex Acuñé Y 20 músicos en escena en un espectáculo sin precedentes Saxofones, violines, arpas, zampoñas y mucha peruanidad Los esperamos este 7 y 8 de octubre en el Pentagonito con Serenata de los Andes Gracias a Auspicia Gracias